Hola a todos, hoy vamos a hacer un experimento. Va a ser como meter un huevo en una botella. Para ello vamos a necesitar una botella con la boca ancha, un huevo que previamente hemos cocido y cerillas. El primer paso va a ser encender algunas cerillas. Para ello vamos a pedir ayuda a un adulto. Las encendemos y las tenemos que meter en la botella. Y tenemos que poner luego el huevo de forma que tape la botella. Y esto es porque el fuego de la cerilla necesita oxígeno. Entonces cuando tapamos la botella con el huevo, el oxígeno se enfría y la llana de la cerilla absorbe todo el oxígeno. La botella se enfría y disminuye la presión. Entonces como la capacidad de oxígeno ahí fuera es mayor que ahí dentro, pues encaja el huevo para dentro. Y bueno, así es el experimento. Adiós. Adiós.